qué tal amigos bienvenidos a una nueva video transmisión más a este su canal pregoneros 4 de noticias lo hizo la gobernadora de campeche laida sansores san román que el día de hoy había dado este comunicado porque en su martes del jaguar iba a presentar estas conversaciones de claudio x gonzález no sabíamos de qué se iba a tratar pero bueno ya ha sido revelado hace unos instantes en su programa del martes del jaguar qué hace el señor claudio x gonzález organizando a los presidentes de los partidos poniendo el lugar la hora y la fecha de los encuentros lo que todos ya sabíamos pero no había ninguna prueba ahí están los chats y ahí están la recreación de esas conversaciones que tuvo con alejandro moreno cárdenas claudio x gonzález no se debe meter en lo que no sabe ya salió quien fue el patrocinador de la marcha en favor del ines y dicen que fue una marcha una marcha por la democracia una marcha en contra de la reforma electoral una marcha en favor de nuestras instituciones y una marcha ciudadana la del pasado 13 de noviembre y que no se compara en nada lo que sucedió el pasado domingo 27 de noviembre en la marcha donde el pueblo arrasó con el presidente andrés manuel lópez obrador fervientes apoyando una marcha verdaderamente histórica que le dolió a la oposición y a claudio x gonzález vamos a escucharlo este es la conversación se los dejo mis estimados amigas y amigos peroneros vean como la gobernadora laida sanzores a román revela pues estos pues a este máximo líder a este máximo patrón de la alianza del vapor méxico del pri pan y del prd hasta alito habla mal de marco cortés increíble le dice pobre marco no sabe hacer su chamba no se puede aliar con movimiento ciudadano escúchenlo porque esto revela ya muchísimo de que los que están ahorita muy muy fervientes muy felices de la marcha que organizaron el pasado 13 noviembre pues si lo organizó claudio x gonzález y estos partidos políticos de oposición pobre gente a la que están manipulando vamos a escucharlo vamos a pasar el chat de claudio x gonzález que chulada que chulada conversación con claudio x gonzález ya platiqué con ricardo el martes veo a santiago insisto alito sigo avanzando pronto te haré llegar un documento para tu revisión cuando andes por la ciudad avísame para vernos abrazo si perfecto si me lo permites al rato te llamo de un teléfono para que tú me des otro teléfono y te haga un comentario importante abrazo fuerte va si lo puedes ver te comento en un rato va a las órdenes alito cómo ves el día 22 para el primer encuentro de la mesa lo podemos realizar en la terraza donde platicamos a las 10 si tú puedes empiezo a buscar a los demás abrazo veo de inmediato cómo estoy y te aviso para construir ok hay que tener estrategias de inteligencia siempre ve lo que sucedió el día de hoy tiene que cuidar todo de acuerdo alito espero me digas si el 22 jala contigo para citar a los demás alito puedes el 22 en la mañana necesito saber para convocar a los demás si me parece bien el tema es que hay que cuidar sobremanera eso y dime si van a mandar representantes pues manda un agente porque no quiero llegar y que alguien mandó un representante y que no pudo ir tenemos que ir los presidentes la invitación si te parece bien sería los presidentes y a un representante permanente para las mesas de trabajo por cada partido la cita sería en monte blanco 925 en donde nos encontramos la vez pasada a las 10 te voy avisando de las confirmaciones de los demás presidentes ok perfecto hay que tener mucho cuidado no se vaya a filtrar esa reunión hay que estar atentos saludos alito la reunión será a las 5 pm en lugar de las 10 am te queda bien marco confirmado 5 pm ok quien te acompaña la idea es que esté en el presidente de cada partido y un representante de toda su confianza para el trabajo de seguimiento si llevo uno perfecto sierra mazapil 145 lomas de chapultepec miguel hidalgo 11 mil próximo lunes 5 pm correcto abrazo otro de retache mira qué inteligente es el pan abrazo el universal mc rechaza propuestas de alianza con el pan para 2021 ve que le contestan al pobre presidente del pan no dan una mi querido claudio se te quiere se te aprecia abrazo ves porque el pri es el que debe regresar abrazo alito espero la mesa contribuya a lograr acuerdos mínimos que sirvan un bien mayor ya veremos ya sabes que yo puesto y listo y con estos güeyes hay que arar abrazo fuerte mi hermano querido alito el lugar de la reunión de las 5 pm cambia el nuevo domicilio es monte blanco 925 lomas de chapultepec por favor confírmame de recibido un abrazo quien te acompaña si ahí llego ok abrazo abrazo querido alito un breve recordatorio de la reunión de mañana a las 17 horas mismo lugar un abrazo y buena semana viene alguien contigo sí perfecto ahí estaré y te confirmo si va un agente conmigo y te mando quien entendido abrazo perfecto alito te acompaña alguien a la reunión de hoy para tener listo su lugar si una persona porfa dame su primer nombre para personificar su lugar gracias carlos y mercado gracias aquí los recibimos con gusto abrazo al final regalanos unos minutos a marco cortés y yo abrazo cuando se retiren los demás por supuesto mi querido amigo oye tengo interés en si la próxima semana dada tu agenda me puedo echar un café contigo y con jorge buendía y javier márquez sólo los cuatro para conocerlos y que intercambiemos impresiones y después con pepe becker y la otra persona que mencionaste volverá para poder platicar con ellos en corto abrazo como con ellos jorge y pepe mañana para echar a andar los trabajos y te aviso algún día que prefieras igual sobra decirlo pero todos debemos cuidar que los trabajos del grupo de apoyo sean en beneficio de todos los integrantes de la mesa ayúdame a cuidar eso qué hace el señor claudio x gonzález organizando a los presidentes de los partidos que ayer ve una manta en con este pueblo sabio que ponía a claudio x gonzález y a las marionetas que traía a todos los presidentes del partido como sus marionetas él es el que está mandando organizando ahora en la política yo creo que algo dañó mucho a nuestro país cuando se dio este binomio político empresario que que no existía las dos actividades son muy respetables pero tú tienes que escoger o quieres ser político quieres ser empresario los empresarios que no más y los políticos llegaban no acababan de protestar y estaban haciendo su compañía para que ellos mismos vendieran y hacían las construcciones y engañando no para quedarse con toda la mochada y dejaba sin trabajo a la gente y todo era dice que como hacían hasta cinco compañías para que concursaran las cinco y una ganara no entonces toda la faramalla no y además dejan evidencia que la marcha a favor del INE pues estaba porque estaba por los partidos políticos claro organizador era claudio x gonzález y quién es el organizador no entonces ahora entonces un empresario los organiza con todo respeto señor claudio porque ahora yo sé que primero tiene lo de mexicanos unidos contra la corrupción pero si anda con puro corrupto t no y que no se da cuenta yo como que ya se dio cuenta de alito pero bastante tarde se lo están chamaqueando pero además yo pienso que ellos él y su padre son empresarios exitosos que tiene que hacer aquí en la política de de por qué tanto empeño en lastimar en lastimar un gobierno que estamos contentos está haciendo el esfuerzo yo no sé si es también ambición de poder si quiere ser diputado o nada más quiere ser el dueño del país no a lo mejor hay una pequeña diferencia ya ya tenemos algunas dudas no yo creo que pues no se equivoca quien lo dice no entonces ya preocupa porque además con una insistencia él tiene la batuta y que con quien vas a venir y con una gente de tú no es alito el que está organizando es él el que los está organizando él pone la hora pone la casa cambia la casa cambia la hora y se vencía los movimientos y claro claro yo nada más me pregunto si de veras eh señor Claudio que ahorita yo nada más lo único que por lo que le perdono así como que tantito es porque sé que ya se dio cuenta que alito es aquí decimos la palabra mentecato no que es una gente que no vale la pena pero que se oye bien bonita no se ve fuerte pero no sabes qué es pero se ve pero 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 es que a diferencia del presidente él se abraza a los corruptos y acaba de darnos una muestra reciente totalmente totalmente tenemos un tuit reciente donde a ver si pásate el tuit ahí está la marcha oficialista de hoy debe ser llamada la marcha del miedo miedo a perder el poder miedo a que la realidad los alcance como indefectiblemente sucederá miedo a ser enjuicado por la historia como el peor gobierno que ha tenido México miedo a ser visto por lo que son o sea ya se ve quién va a ser su coordinador de campaña de la alianza sí claro no pero ya perdió todo sentido de lo que es la crítica de lo que es la realidad eso que vimos ayer yo nada más quisiera ustedes imagínense si el señor Claudio González mañana perdiera se arruinara y perdiera no le quedara ni un peso cree él que van a seguir todos los líderes de los partidos a a estar con él no van a ir ni a su velorio no entonces yo creo que eso es lo que usted debe de contar y en cambio si Andrés Manuel se retira no teniendo ya poder ahí en su rancho de en su ranchito que de palenque mira el día que vea uno Andrés Manuel siempre yo no no imagino que la gente va a dejar de quererlo a donde esté lo querrá y lo saludará querrá tomarse una foto lo querrá abrazar lo querrá besar y digo va a tener el cariño para siempre de este pueblo porque se lo ha ganado porque se confunde uno creen que está con el señor Claudio X González no señor están con su dinero eso es lo que usted representa a las gentes de la oligarquía y por eso están pero si usted no tiene dinero no no cabría aquí en este círculo porque está entre puro corrupto y además con venecieros porque esos son calculadores quien les da y quien los patrocina para ir a comprar el voto y cuál cuál combate contra la corrupción los buenos empresarios que también los hay y que uno lo aplaude y estuvieron varios de ellos ahí en el zócalo bueno da gusto porque siempre son muy importantes para la vida de un país y pueden hacer grandes aportaciones en muchas cosas sonaba bonito eso de combate a la corrupción pero se voló arrastró aquí la ambición ya ya no sabe yo creo que si es político si es empresario terminan siendo nada y además él se dice no que es un filántropo y activista defendiendo sí yo creo que muy filantrópico pero va defendiendo los intereses de su familia porque yo no sé dónde está su filantropía no yo creo que si este este tuit que ya pues puedo haber sido superado que conoceo después quién era alito porque como alito se dedicó a traicionar a todos y es que así son porque no lo es no lo respetan simulan que lo respetan mientras usted le esté dando dinero pero si usted se voltea y hablan mal de usted y y claro pues ya salió quién es el patrocinador de si de esa de la marcha que se hizo y que no pueden no tienen la estatura ni ni las calidades humanas para decir bueno si esto es una lucha que para llegar aquí cuántos años pasaron la darían ustedes así de tantos años y que les roben y que eso no porque aquí nosotros no vamos a robarles pero que la gente no les responda se tendrían el coraje de sostenerse y de seguir insistiendo porque para imponer su proyecto para convencer a los ciudadanos mexicanos mira aquí están convenciendo a los ricos a los que no tienen información pero son un puñado eh yo estoy segura que la transformación de méxico tendrá que seguir seguir la gente lo quiere y y estoy segura también que morena y llegó aquí para quedarse pero sobre todo los idealistas los que creemos que méxico merece un mejor destino que ya no queremos las oligarquías los que no queremos que los dueños del dinero sean también los dueños del poder que cada quien pues cuide su su rancho no que cuide su pues su gallinero pero le digo que se vaya a lo que es lo suyo porque con esto está creando la división está creando inestabilidad y extraña yo no me imaginaría al señor Slim haciendo este tipo de cosas y y para irse en contra del poder constituido del poder que está aceptado y siendo aplaudido no puede eh esto no no esa marcha de ayer ni que tuvieras todo el dinero para llevarlos tú puedes llevarlos pero arrancarles el entusiasmo que estén las siete horas en este mar así que con trabajo respirabas yo creo que eso solamente con una enorme convicción era heroico estar ahí parado ¿no? y mantener la marcha pero la gente feliz yo no sé si eso lo podría lograr el señor X González que se ubiquen en su realidad y y pues les pedimos le pedimos que pues también respeto respeto para los ciudadanos que estamos trabajando y estamos trabajando bien y que no se vale pues hacer este tipo de de acciones que se hacen con dinero y con manipulación y y además pues queriéndose adueñar de lo que no es suyo